Málaga analiza este jueves en una asamblea extraordinaria del Consejo Social de la Ciudad las deficiencias en la asistencia sanitaria y sus posibles soluciones, entre ellas la construcción del tercer hospital, para el que precisamente esta semana la Diputación ya ha cedido terrenos junto al Hospital Civil y hasta se mostraba abierta a colaborar en su financiación. Para el regidor popular, Francisco de la Torre, el nuevo centro sanitario está aún muy verde por parte del Gobierno andaluz y recuerda que se trata de una promesa que lleva sonando desde hace más de una década. El primer edil apuesta en cambio porque funcionen bien los hospitales regional y clínico de la capital con los recursos actuales. Es que los recursos actuales, los que existen, funcionen lo mejor posible. Eso es lo que los ciudadanos esperan y desean. Tenemos dos hospitales, en Málaga me refiero, en Málaga Ciudad, Calosalla y el clínico, y ambos deben estar atendidos, dotados adecuadamente, lo que sea necesario un material, las obras necesarias, se han hecho algunas reformas, evidentemente, pero sin completarlas, sacarle partido a lo que tenemos. Que el personal esté motivado, esté ilusionado, que sea escuchado, que haya diálogo, que haya una estructura que funcione, todo eso es esencial. Y de eso se hablará, no tanto en el Consejo Social, que ALBOS también, sino se formará un grupo de trabajo con especialistas, esa es la idea que hay, y que va a ofrecer su colaboración también al grupo y a la reflexión que, lógicamente, la autonomía tenga que hacer. Como conclusión de todo ese trabajo, ¿se ve conveniente que se cree un tercer hospital? Parece que sí, que es necesario, porque la estadística demuestra que o la gente de Málaga es muy sana, de salud, me permiten este comentario, que no quiero hacer irónicos, sino simplemente un comentario de pura estadística, o es injustamente tratada, porque tenemos menos camas por habitante que otras ciudades y otras provincias de Andalucía y de España. Si fuéramos más sanos, me permiten este comentario, pues estaría bien, pero como seguramente tendremos la misma probabilidad de enfermar y de necesitar los hospitales, pues parece que no hay un trato adecuado. Sobre el ofrecimiento de la Diputación, De La Torre ha mostrado su respeto y comprensión, aunque ha recordado que la competencia en salud es autonómica, aunque se ha mostrado encantado de que así el tercer hospital se haga antes. No sé qué alcance tiene, no sé qué contexto se ha hecho y se ha dado, pero es una competencia autonómica, pero yo encantado de que se haga antes. Lo que pasa es que a mí la clave, insisto, es que lo que hay ahora funcione bien, y luego se hará el calendario del nuevo hospital. Cuando me reuní con el consejero de salud hace pocas semanas para hablar de la Agencia Europea del Medicamento y también del tercer hospital, y hablamos de esta ubicación precisamente, que se estaba estudiando, lo que no deduje es que hubiera ningún calendario rápido, sino que lo planteaba para tener un poco los estudios hechos, que me parece bien, por no estar perdiendo los años sin ni siquiera estudiar el tema, pasando años, etcétera, y tener ya ideas claras de hacia dónde hay que ir, cuantificando cuánto es lo que hace falta, buscar los recursos necesarios, pero el tema lo veo todavía muy verde, desde el punto de vista autonómico. De momento, desde el Ayuntamiento se formará un grupo de trabajo con especialistas que estudiarán qué mejoras sanitarias son necesarias.